En Cozoleacaque, Veracruz, un duro golpe y una lucha frontal es la que están realizando en contra del cáncer cervicoterino y mamario. Otro de los casos que debido a la desinformación entre mujeres y que en ocasiones las lleva hasta la muerte, es el cáncer de mama. Debido a esto, el sistema de desarrollo integral para la familia del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, se encuentra brindando la facilidad de que mujeres adultas de esta ciudad se realicen los estudios de mastografía. Desde 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, el objetivo es que todas las mujeres mayores de 35 años se presenten a hacer un estudio. Sabemos que todas las mujeres debemos de llevar un cuidado y un control, así es, de palpación en lo que es las glándulas mamarias. Y pues bueno, ahorita para todas las mujeres que ya saben o han sentido que tienen algún padecimiento o tienen curiosidad, o solamente nada más por chequeo habitual, pues las invitamos a que vinieran a esta jornada. Es importante prevenir a tiempo este tipo de padecimientos mediante la realización de estos estudios, para evitar un desenlace irreparable y tener conocimiento acerca de este cáncer. Pues sí, sí, porque bienestar para mi salud. No, pues si ya lo tengo, ¿por qué voy a tener miedo? Pues ya estoy dispuesto a, somos humanos, estamos dispuestos a muchas enfermedades. Sí, sí, pues para ahora sí, para evitar el cáncer de mamas, que está muy arriesgado ahorita. ¿Cómo no? Que sí, imagines, cambia tu vida, ¿no? Pues la verdad no, yo no, yo vi ahorita que están haciéndolos ahí las campañas, pero no he preguntado, la verdad. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa.